Ahí está, ahí está Si te lo mandé güey Oh no, pero ahí ya está en YouTube Ahorita me dice A ver Sergio, no, estás muy chapado A ver cómo se mira ahí güey Para arriba o para abajo o qué More up Oh, I can adjust it Ahí está, ahí está Yeah Should I bring it more down? Porque Just tell me Just tell me the name Alejandro, he gets number 20 Presionando Oh, Victor has it Allá Alejandro, vamos Vete gato It's okay Ábrete gato, ábrete Raquetas, contrólame Tú tienes que controlarme la defensa güey ¿Dónde los quieres? Háblale Jesús Háblale Jesús Oh no, allá está Jesús No hay güey, no alcanzó Pinche arbitraje, 75 bolas güey No mames Agua de piña Agua de piña Aguero, pon aquí aguero, ahí Abre los huecos gato De este lado No te juntes para allá gato Ovijer Pídele a Carlos Taconcito Ya no güey Está lejos esta tronco Sí güey Presiónalo, Milton Madre Sonido de piña Vamos güero Tú primero güero Bien güero Bien güero Rompe cabrón Bien raquetas Ahí viene Bien gato Buena No sale cabrón Ahí está No salió al vitro No salió Ay, sí salió al vitro No se crea Sí salió Llévatela Llévatela Gato, atrás Apóyate Apóyate cabrón Bien Puro baloncito Bien güero Vamos Ale Bájale Vamos Allá te va Ale Bien Vas con él gato Vas con él gato Ay, muy fácil guys Muy fácil Vamos Presión Por abajo guys Vamos Ale Síguela Está bien Carlos Por la otra No pasa nada Raqueta no te vayas Bien Vamos vivas Con cabecita esa ¿Está flashing red? Steph Bien Ok cool Bien, bien ¡Ay Milton! ¡Así! ¡Bombianita tuya! ¡Mía! ¡Ey vivas! ¡Calmada! Vamos ¡Concéntrate! Sí Ya sabemos Que nunca haces nada Pero te emocionas Vamos vivas ¿Qué pasó, chumas? ¿Qué pasó, chumas? ¡Ah! ¡Este, gato! ¡Vamos! ¡Allá! 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 ¡Vente, gato! ¡Ahí! ¡Milton presiona! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ahí! Ya no gato, ya no, Milton, hey, sigue la jugada, hasta que no pite, vamos, ahí gatito, se van a cansar a madre ese Víctor, ahorita, ahorita, oh, mi reloj, ahí es mi reloj, Thank you, right there, Carlos, stop him right there, no, 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 nada, ay, cabrón, no fue con intención, guys, I know, man, it's okay, es bien rápido ese Víctor, tocala gato, tocala, está bien, ahí espera lo gato, espéralo, ira, ábrete gato, aguántalo, aguántalo gato, no, aguántalo gato, tu primero, raqueta, rompe wey, bien cabrón, así, Si se mira bien, como anda, si se mira la cancha, si, ok, Ay wey, no, no mames, no estoy alto wey, pero, eh wey, a ver, mírale pues wey, mírale cabrón, Vamos güerito, uno no más, eso, así me gusta papá, Eh wey, que esa madre no es para los mineros, no wey, si, no, esta es para el agua wey, contra el agua wey, Es para explorar wey, eh, tengo otra de pecho wey, si voy a jugar, me voy a ponerla de pecho, Es para las minas wey, quiero ponerla en una portería wey, cargarla, se me va a mirar chingón, Hay alguien enterrado wey, si wey, hay una para cada lado wey, una en cada portería, Nuestra, nuestra, ay mis balones guy, ayúdenme con eso please, yo me emociono en el juego, ok, porque ese costó una fortuna wey, Una fortuna, vamos, vamos alemán, muévete Alex, muévete, cálalo Carlos, uy, Una, la otra, la otra, la otra, está bien Carlos, You can tell that was nice shooting foot, I think he's righty, El ale, ahorita lo vamos a cambiar al wey, ya se me van a cansar, Aguántalo gatillo, aquí la gato, gato, hazte para atrás wey, Está bien, dale Milton, síguelo, ay que buen pase wey, vamos vivas, bueno, Shit, está bien, atrás, fuck man, I went over twice, huh, Y el balón, Ese no es balón wey, Sí wey, es el balón, pero está, pero, Y, y el blanco, Oh, it's on the other side, pero ahí está, ok, Ábrete wey, ábrete wey, Buena, gato, gato, córrete para acá wey, quítaselo wey, No, 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 Can you go get it, boy? Gato, quítaselo wey, tú, avanza, Meow, Avanza wey, para que se lo quites a él wey, si no se van a, Se va contigo la defensa, ¿Le gusta mi pinche estrategia? Si miraste wey, si miraste, es que si corren para acá se lo quita wey, Si, si, Esas son las jugadas chiquitas, no, las chiquitas que cuentan wey, Abriendo los huecos, pum 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 tuya, mía, toca, vamos, Si, ahí te va pues, Te si va wey, te, Oh, oh, perdón, Te la presto, acaríciala, papá, En el rincocito, papá, Hey, agarra el negre, guys, Bueno, jálete hasta acá wey, Ábrete, bueno, Pero no de piernas, nomás de, Ya está, ¿Who? Mi sombra deja, ¿Who? ¿Esto? Está bien. Oh, ¿Esto? Ya. ¿No tienes agua? ¿Estás bien? Sí, estoy seguro. Ok. ¿Quieres agua, muchachos? No. ¿Ya? Órale. ¿No dijiste que tú y no él? Sí, dije que no, güey. Ahí viene el espalda, ahí viene el espalda. Cúbrele. Güero, para afuera. Güero, ábrete, güey. Hola. Ya me lo tragué, güey. I finished. Bueno, Milton, así se pone la presión, güey. Gato, ahí, gato. Ya, 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 ya. Ay, Alejandro. No quería desmó. Ya, suelta la gato. Shit. Se va. Get it together. Hey, gato. Over here, guys. Somebody. Espérate, güero. Espérate, güero. Espérate, güero. ¿Verdad? 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 Igualito como lo notaron, no va la chuma. Ahí sale. Güero, 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 güero. Güero, güero. Güero, güero. No abandones tanto, güero. No abandones tanto, güero. No abandones tanto, güero. Avísale a raquetas cuando van a subir, güey. Mira, güey. Shit. Está bien. Ahí está. Ahí va el balón. Le tengo más confianza al güero de portero que el chuma, güero. Ya? Last week? No, ya de portero, güey. Esos güey no están completos, que no? Ah, sí, güey, ¿no? Sí, sí están más. No nos quite crédito, dile, güey. Vamos, güero. Sácala, papá. Sácala, güero. Buena, güero. Beautiful, güero. Ni esa. Y la. Sácala. Hey, a gato. A gato. Regresasela. Oh, beautiful. Hamilton. Inside. In the middle. Nice. Hey, así son las jugadas, gato. Vamos. Hey, güero. Güero. Ni esa ni me la pensé yo, papá. Perdón. Perdóname, güero. Dale. Gato, gato. Muévese, muévese. Muévese, muévese. Muévese, muévese. Bueno, all the way down. All the way down, dale. Poné, poné, poné. Aquí, güero, aquí. Ay, cabrón. Al güero, al güero. No. No. Bolaños. A tu posición, güey. Bien, Carlos. Bien. Ahorita sale, güey. Y los balones. Is that GoPro? Imitation. But it works the same. Underwater. Already tested in. 1080. 1080. Mm-hmm. Sí, güey, pero es doble, güey. No, hasta el otro camino. Allá. Come on, guys. Right there, Carlos. That's you. Bueno, atrás. Venga, güey, venga, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Oh, shit. Por el siete. Buena. Bien. It should've been to the right. Está bien. Hey, güey, ¿no tienen agua, cabrón? Yeah, ahí está. ¿Qué, ¿no te dan agua o qué, güey? Sí, güey. Ok, perdóname, Pablo. Güero, avisa las raquetas cuando vas a subir, güey. You still go hiking at the top, Pablo? No, 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 no lately. I've been going to Planet Fitness and the Culver City's there. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Eh? El sacate de dos a dos se sacó. ¿Ya valió madre? Pinche frío lo se coge. ¿Raquetas, you ready? Raquetas. Victor, perdón. Talencia. ¿Qué, güey? ¿Qué? Solo, 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 solo. ¡Pégale, güey! Hagan jugadas, muchachos. Come on. Sube un poquito, güero. Güero, güero, güero. Baja, güero, baja. Bien. ¿Cuánto tiempo vas a ir a la Culver City? ¿Gatito? ¿Ya? ¿Cinco minutos? Ok. ¿Lo hago ya? Dile, güero, que cuando vaya a subir, le avise a alguien. Sí, ya le dije. Mira, gato, gato, viene atrás, güey. Ese es tuyo, gato, el de amarillo. Sí, güey, están entrando mucho acá, güey. Raquetas, habla de tu defensa, güey. Vamos. Sí, güey. Dile, güero, que te avise cuando va a subir, güey. Para que se quede tú y vivas. Sorry. No, 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 no. Ay, comédense. Ay, a uno, vamos, ya. Hey, cómo te vayas, cabrón. Hay dos tiradores afuera, vamos. Carlos, ¿hay uno atrás? ya dale buena gato fuera fuera que está atrás gato que está atrás gato presión bien o regreso bueno gato gato lo que se sienta cúbrele wey controla hay cabrón se le fue valencia medio izquierdo de wey izquierdas de este lado y yo sé que eres delantero y por eso está haciendo bien que bonita vamos centra la way vamos gato hay cabrón 100 gato cambio izquierdo de wey vamos descansa papá el papá no nomás puras pesas hay que correr también en el gym gracias también y la palencia beautiful ahí está milton una bolita wey a eso wey eso que pasa ahí en medio ay cabrón ay cabrón ay wey vamos palencia con el wey vamos sale no aguantar alejandro agarra 10 minutos bolaños relax relax pero yo y no se les va a cantar me de ahí dale wey dale wey dale wey dale wey dale wey dale wey que si me daba chanza pues a lo otro me mando un mensaje cruzala milton acá tienes wey bien él me dijo que me voy a ver yo no se wey es mentiroso wey ahí con el wey ahí vamos alejandro vamos valencia ya milton ya ya Es que lo único que le falta a Milton es put his head up sometimes como ahorita tiró sin sin mirar no tenía ángulos hey Milton corre con él bien bien wait for him wait si era alex no tienes a nadie qué onda güey go güero Carlos shit entera Valencia ayude el güero con él güey Oh, tiró de esquina. Sí, yo sabía. ¿Está grabando? Ya está. Está el red button. Oh, pero el esquina ya se pago. No. No, está en. ¡No, está en! ¡No, está en! ¡No, está en el güero! ¡No, no! ¡Nadie se la va a esperar! ¡No, no! ¡Buenos, Milton! ¡Buenos, estén ahí! ¡Estén ahí, estén ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Buenos, estén ahí! ¡Ey! ¡La jugada de tres, muchachos! ¡La que practicamos en práctica! ¡Vamos! ¡La tres! ¡La tres! ¿En la práctica de la mañana o en la tarde? ¡La práctica de la mañana, muchachos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Ey, Palencia! ¡Primer poste! ¡Muéve este güero! ¡Muéve este güero! ¡Apalo! ¡Ahora hay que practicar las siete! ¡Todos para abajo! ¡Los siete para abajo! ¡Sí, güey! ¡Muévanse, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ole, señor! ¿Dónde está, Bolaños? ¡Oh, ahí está, güey! ¡Pensé que ya habías ido a cagar! ¡De una vez, un rato, güey! ¡Faltan nueve! ¡El Ale ya se me cansó! ¡Tú vas para allá! ¡Los voy a estar rotando, güey! ¿Ok? ¿Ready? ¡Ok! ¡Del lado derecho, eh! ¡Ey, güey! ¿Por qué te cansas tan rápido, güey? ¡No mames! ¡Está matiéndole mucho pinche de esto! ¿Qué? ¡Que te ayudes, güey! ¡Que te ayudes! ¿De qué? ¡Oh, de gimnasio! ¡Mira, güey! ¡Como! ¡No, bueno, bueno! ¡Ale! ¡Vente, güey! ¡No! ¡No, esta noche, otra! ¡Ey, Milton! ¡Atrás! ¡Ay, no! Es que esos, güey, tienen que ser al centro, güey! ¡Sí, no, es que no tiene nada que me quiera tirarme abajo! ¡Go, güero! ¡Cuerpo, cuerpo, cuerpo! ¡Ya, raquetas! ¡Bien! ¡Vas por el lado ahorita que sale! ¡Ey! ¡Todo, güero! ¡Otra, güero! ¡Esquina, güero! ¡Esquina, esquina, esquina! ¡Va con él, güero! ¡Uno! ¡Falencia, ayuda! ¡Bien! ¡Bien, raquetas! ¡Vamos, Carlos, güey! ¡Regresas de la tuya, mía! ¡Te vas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! ¡Por aquel lado! ¡Ale! ¡Arbitro, este jugador no tiene uniforme! ¡De lado derecho! ¡Árbitro! ¡Y superlado, güey! ¡Sale aquel! ¡Lado derecho, güey! ¡Golano, lado derecho! ¡Golano, güey! ¡No, ya lo acabó! ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? ¿No estás cansado? ¡Si no estoy yo, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, güey! ¡Con la cámara! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Sí, güey! ¡I just ran 4 miles! ¡No, you can! ¡Sigue al 8, güero! ¡Ey, ey! ¡Palencia, ira! ¡Va entrando el 6! ¡Palencia! ¡Va, güey! ¡Para allá, va! ¡Bien, güey! ¡Ya va a ser medio tiempo! ¡Descansa! ¡Ah! ¡Vale, Ale! ¡Vale, Fernando! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Carrera ya lo chingó, güey! ¡Ey! ¡Se me están quedando atrás! ¡Palencia, tienes dos acá! ¡Ya se cansó, Milton, güey! ¡Para arriba! ¡Bueno, ya! ¡Déjalo, güey! ¡Déjalo, güey! ¡Él va a correr, Palencia! ¡Bien! ¡Que toquen atrás lo que quieran! ¡Vamos! ¡Bueno, atrás! ¡Atrás, güey! ¡No, sí, güey! ¡La está cagando! ¡Siempre la ha cagado con eso! ¡Pero ya! ¡Ahorita voy a hablar con él, güey! ¡Es que simplemente, güey! ¡Es de tirarlo al medio! ¡Alguien va a estar! ¡Tiene que usarlo! ¡Ya! ¡Es obvio! ¡Tiene que... ¡Y en ese lugar, Carlos, güey, que cuidaba! ¡Bueno! ¡Hueyo, güey! ¡Puta! ¡No, no entró! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡La avienta, viva! ¡Buena! ¡Habitró! ¡Cambio de portero! ¡Ay, güey! ¡Baja! ¡Mira, espira! ¡Ay, güey! ¡Hueyo, señor! ¡Ey! ¿Alcanzó a tocar el chume? ¡Ya! ¡Eso, güey! ¡Bueno, güey! ¡Bueno, güey! ¡Ya sé que vas a agarrar la noche, cabrón! ¡Aquí, Palencia! ¡No te vayas, Palencia! ¡Vamos! ¡Tócala! ¡Eso, güey! ¡No! ¡Vamos! ¡Vete, Milton! ¡Vete, vete! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡A tu izquierda! ¡A atrás, Milton! ¡Levanta la cabecita, papá! ¡Centro, centro! ¡Ya! ¡Oh, güey! ¡It's okay! ¡Así era! ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Hola, bueno! ¡Sí, otra vez! ¡He's losing confidence lately! ¿Qué pasó? ¡Oh, you can't cross the ball twice! ¡I mean, the goalie can't cross it! ¿Tú metes? ¡No, ya faltan cinco! ¡Para a medio tiempo, ya! ¡Se están cansando todos! ¿Para sumirte o no la puede pasar? ¡No, güey! ¡Rompe! ¡Ey! ¡Ayúdenle ahí, papá! ¡Valencia! ¡Vamos! ¡Tú, ya, Milton! ¡Bien! ¡Bien! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Baloncito! ¡Es nuestra! ¡Bale, dale, dale! ¡Buena, Milton! ¡Así se hace, güey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Mi cámara ya no regresó con el balón! ¡No sé dónde iba! ¡Ya me voy a lo violaron, güey! ¡Buena, güero! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Oh, my God! ¡¿Estás sentado allá? ¡Oh, sí, sí, güey! ¡Sí está! ¡Y el balón! ¡Vamos, Carlos! ¡Píralo! ¡Pégale, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡El güero no estaba hace gol, güey! ¡Ahí tiene, güey! ¡Y el balón! ¡Eso es una barra, güey! ¡Es el balón del balón del balón! ¡Ahí está parro, güey! ¡Bueno, back here! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Y el balón de aquí! a fly buena raqueta agarra la confianza tú puedes raquetas lo salió a raquetas vamos está bien cierra bueno cierra ya salió al vitro ay 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 al vitro vamos a qué estilo control en ese puto valor vamos regresar ayer un hay un posible es que ni que no hay a faltar al vitro ya pinte haptka y vamos tenemos que hablar de estrategias no en la media vamos a esta media vamos bien aguante bien bueno way from way from right away también 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 enteros hey quien está aquí quien está aquí you don't know number seven you saw that yeah sí vamos duero no se te va buenito vamos vamos ya raqueta cierre raquetas en una interception tenemos que tocarla carlos ponle pausa al juego wey come on el 99 ya no puede correr wey jajaja mira que es que eso no wey hola señor hay raquetas en medio raquetas para afuera para que gato sigue con él atrás bueno atrás bueno acá vamos palencia está bien el que el que creo que está jugando a otro lugar palencia para abajo palencia para abajo aquí con el palencia bien bueno bueno vamos palencia ahí está al otro lado gato quédate atrás en medio milton vamos bueno aquí bueno bueno bien bien se le fue que bueno que se le fue si no gato gato come on come on 2 minutos bien muchachos está jugando bien para la chingada bien muchachos bien 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 Gracias.